¿Qué es la biblioteca? Hemos hecho un esfuerzo también a lo largo de estos años para acercar las bibliotecas y la lectura a los ciudadanos. Y por eso, junto a esta biblioteca, hemos construido cinco bibliotecas más, cinco cada año. Hemos adquirido 3,2 millones de volúmenes nuevos y hemos facilitado el acercamiento a la lectura y a los libros de todos los madrileños a través de proyectos como los bibliobuses, la telebiblioteca, el libro express y otros muchos que hoy nos permiten situar a Madrid a la cabeza de los lectores de toda España. Gracias a este esfuerzo, más del 70% de los madrileños se declaran lectores habituales y eso nos sitúa a 12 puntos por encima de la media nacional, lo cual creo que nos debe hacernos sentir también orgullosos en ese sentido, porque significa que los madrileños valoran la cultura como una parte esencial de su vida y de su actividad cotidiana. Y por eso, diez años después de la inauguración, hemos querido hacer este acto conmemorativo de ese inicio que fue la transformación de este edificio y que hoy es una realidad consolidada en el panorama cultural madrileño. Y por eso hemos querido hacer también esta exposición que hemos visitado, esta magnífica exposición que se llama Descubre Madrid, donde a través de la muestra de más de 130 piezas de nuestros fondos podemos ver un poco cuál ha sido la evolución de la historia de Madrid a lo largo de todos estos años, tanto la evolución social, política, económica, cultural. Gracias. 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 Gracias.